Jajajaja Príncipe, seremos felices por toda una eternidad Tanto que entregué mi amor y me defraudaste Malvada solo fuiste tu mujer Pretendías que yo te viera a querer Sabiendo que a otro le entregabas placer Un mensaje equivocado al amanecer Pretendías conseguirte en el mismo hotel Donde siempre se encontraba No podía creer No te diste cuenta del error Y ya ha llegado notificación Besos te queda para él Y seleccionaste mi nombre Finalmente llegó el día y no podía creer Que estuviera esperando a mi propia mujer Y que al tocar la puerta Tú le esperabas a él Fue cuando dijiste Escucha amor No he traicionado a tu corazón Ese es un primo que vive aquí Como te has enterado Te iba a ir a besarte Había una flor en tu mano Oh Malvada solo hice tú ¿Qué deseo otro hombre? Pretendiste mentirme Y conseguiste mujer malvada, fue a destruirme Tonta que tú creías que no sabía que era el hotel donde entregabas placer Pensaste que había caído en tu trampa y te delató la flor para ese hombre Simplemente, truco conmigo Fue al amanecer, tu mal procede, quien te confundió contigo ya no quiero nada, nada mujer Malvada Sorón dice tú que desea otro hombre Ya no trates de convencerme, la página pásala ya Bueno mami, y tú creías que me voy a dar cuenta Tan cruel fuiste y mala mujer que cambiaste nuestro amor por los cobres Hasta aquí llegamos bebé, sigue tu camino y olvida mi nombre Ja, 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 ja ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!